¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente. Desde luego el Pastor Quillono desde casita para poder hablar con ustedes del poder de la oración. Jesús nos enseñó que debemos dirigirnos a Dios como a nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, eso implica que todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre Celestial. Jesús dijo que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para cualquier cosa aquí en la tierra, les será hecho por su Padre que está en los cielos, tu Padre y mi Padre, porque donde están dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, allí está Él en medio de nosotros. Dios, qué maravillosa promesa. Por eso la confraternidad, la paz y la ayuda mutua es importante entre todos nosotros. Dios, el Padre Celestial sabe lo que necesitamos antes que nosotros lo pidamos. Dios no es sordo ni distraído, no es duro de corazón ni egoísta, definitivamente orgulloso no lo es. El problema es que nosotros somos sordos, distraídos, duros de corazón, egoístas, orgullosos, débiles y malos. Dios, no reconocemos nuestras debilidades y nuestras responsabilidades. Dios nos invita a esperar grandes cosas de Él, porque Él es galardonador de aquellos que le buscan. Hoy platicaremos con una mujer muy preparada académicamente, que nos va a contar cómo desarrollar su fe en oración, porque Dios, queridos, no hace acepción de personas, sino se agrada de todo aquel que le invoca, sinceramente y con corazón limpio. A eso, a ese Dios maravilloso haz, es al que invocamos cada vez cuando oramos. El Dios de lo imposible, tu Dios y mi Dios, quédate para conocerlo mejor y glorificarle. Bienvenido al programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Dios contesta en muchas circunstancias, aún en circunstancias muy, pero muy raras, donde aparentemente ya no hay salvación. Es cuando Dios manifiesta su gracia y su presencia guiando nuestra vida, para fortalecer nuestra fe, porque Dios está vivo y desea recompensar nuestra fe. De esto vamos a platicar con nuestra invitada de esta noche, con Aurora Mendoza. Gracias, Aurora, por acceder a nuestra invitación en esta noche para esta plática acerca de la oración de fe. Cuéntanos algo acerca de ti para que nuestro querido auditorio pueda familiarizarse contigo. Muchas gracias, Pastor Quillono, por la invitación a participar en este bello programa. Amén. Yo soy, ahora sí que una hija del Estado de Veracruz, y nací en un hogar cristiano. Mis padres me enseñaron a confiar en Dios. Mi abuela, una pionera en el Evangelio, y también me enseñó a confiar en Dios. Así que la infancia la tuve con mis padres, pero a partir de la secundaria fui con mi abuela. En preparatoria vine a Montemorelos, y de ahí fui a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la Facultad de Ciencias Químicas, donde estudié la carrera de Químico, Farmacéutico, Biólogo. Así que tuve la oportunidad de desarrollar mi fe al estar lejos de mis padres, y Dios me fue enseñando poco a poco cómo confiar en Él. Amén. En las oraciones pensaba yo que no me escuchaba, pero al estudiar la palabra de Dios fui haciendo mías las promesas que allí se encuentran. Amén. Exactamente. La oración, Aurora, la oración cultiva la fe en las promesas de Dios. Para que tu fe se fortalezca, es necesario que nuestras oraciones puedan reclamar con fe esas promesas, y no solo reclamarlas, sino también vivirlas, porque las promesas implican cierta acción de fe, y esa cierta acción de fe es la que trae como recompensa esa anhelada promesa. Y eso es exactamente lo que el famoso libro El Camino a Cristo nos enseña del desarrollo de la fe. Cuéntanos, ¿cuáles son las promesas que más te han ayudado a desarrollar tu fe en oración? Por ejemplo, en Primera de Juan 5, 14 y 15, y yo invito a los oyentes, yo sé que toda la población citrícola es cristiana, y todos en su casa tienen una Biblia. Y ahí pueden encontrar más de 3,000 promesas. Amén. Pero me gusta esta que dice que es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la promesa, yo la pude experimentar. Aurora, aquí esta promesa, tú la experimentaste de una manera especial. Y esta promesa tiene la condición de que le pidamos algo conforme a la voluntad de Dios. Así es. Hay que conocer la voluntad de Dios, por lo tanto hay que estudiar la Biblia para conocer la voluntad de Dios. Cuéntanos algo al respecto. Bueno, pues verás, mi preparación académica tuvo que ver la necesidad de estar lejos de mis padres. Y cuando yo terminé la carrera de químico-hormazóptico-biólogo, yo presenté mi examen profesional un 26 de enero de 1981. En ese momento que yo fui a mi examen, mi madre estaba en coma hospitalizada en el hospital La Carlota, el hospital antiguo. Y yo llegué al hospital para ver a mi madre y poder contarle que ya había aprobado mi examen profesional. Pero ella no podía oírme, no podía contestar y podía compartir conmigo. Así que yo recuerdo haber llorado mucho. Y le hablé a Dios y le dije, Señor, durante muchos años no he estado con mis padres. Y ahora que ya graduo, que ya termino y que voy a tener mi título, mi madre ya se va. No puedo ni siquiera compartirle la alegría de que ya terminé. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto? No me puede regalar un poco de tiempo a mi madre. Y a nosotros nos habían dicho para el primero de febrero que ya nos lleváramos a mamá a Veracruz porque ya iba a morir. Así que uno de mis hermanos manejando se la llevó y los demás nos fuimos en el autobús. Y el médico nos dijo, para cuando ustedes lleguen a Veracruz y luego Estado de Puebla, de Tlalto Yuca, Puebla, su mamá ya no va a estar viva. Entonces, pues, como hacíamos más de doce horas en el camino, llegamos y cuando me encuentro a mi abuelita, la saludo. Y mi mamá estaba sentada comiendo. Amén. Entonces. Gloria a Dios. Se la llevaron con suero y la encontramos, estaba comiendo. Y mi mamá se empezó a recuperar y pues ya, yo ya le pude dar mi alegría, estar con ella. Y Dios me la regaló veinte meses. Amén, amén. Así que de un primero de febrero hasta un primero de octubre que se fue. Qué maravilloso. Yo realmente creo que Dios me contestó esa oración y toda la vida he estado agradecida por ella. Amén. Amén, compártenos alguna otra promesa. Tú tienes varias. Así es, por ejemplo, Miquea 7-7. Miquea 7-7 dice, Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Esta hermosa promesa, yo la memoricé, la guardé en mi corazón en 1997. En ese año yo enfermé de cáncer y cuando estaba en el hospital y que me estaban pasando sangre, dije, Señor, háblame a través de la escritura. Donde yo abra la Biblia, ahí debes tener un mensaje para mí. Y pues tenía el brazo extendido porque me estaban trasfundiendo. Así que con la otra mano la abrí y fue esta cita. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación y el Dios mío me oirá. Amén. Realmente Dios me escuchó, me permitió pasar por el tratamiento, recuperarme y sobre todo le dije, Señor, si todavía tengo algo que hacer para ti, dame sanidad. Y de eso, pues ya son varios años, desde el 97 a la fecha. Amén, Aurora, qué maravilloso. Eso nos nos alienta la fe, porque la fe es la seguridad basada en las promesas de Dios. Así es. Tú nos has dado esa seguridad y nos has contado tu historia, la historia que tú has experimentado, vivido. Qué maravilloso. Queridos amigos que nos ven, escuchan, a través de la oración puedes invocar al Dios, al Dios que puedes conocer a través de la Biblia. Ese Dios maravilloso que Jesús nos enseñó a llamarle Padre nuestro y lo puedes hacer tú mismo en tu recámara o donde tú gustes hacerlo. Nosotros en este programa oramos por las peticiones que ustedes nos envían y también por los agradecimientos que con mucho gusto elevamos a Dios, porque Él es digno de nuestra alabanza. En los medios que están pasando en pantalla, tú puedes comunicarnos tus pedidos de oración, tus agradecimientos. Si tienes alguna duda, alguna pregunta de cómo orar, si tienes algún comentario, déjenoslo saber a través de estos medios que están pasando en pantalla para que nosotros oremos por tu familia, por tus peticiones, por nombre, dentro del programa y fuera, todos los días, hay un grupo hermoso, hermosa, de guerreras de la oración. Amén. Se unen a nosotros para orar y poder pedirle y rogar a Dios por sus peticiones, por sus agradecimientos. Así que, con mucha confianza en el Señor y con esa confianza que da sus promesas, envía tus pedidos de oración y únete a ese enorme grupo de personas que ora a Dios Todopoderoso. Aurora. Me gustaría que, mientras llegan las peticiones, pudiéramos meditar en una promesa que se encuentra en la 1-1-7. Bueno es el Señor, es una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Amén. Yo sé que hemos estado pasando por tiempos muy difíciles, muy críticos. Sin duda. En el que solamente nuestra fe, nuestra dependencia está en el Señor. Amén. Y solamente le podemos decir al Señor, tú estás al control, tú eres soberano en el universo, y no cae ni una ave pequeña a la tierra sin que tú lo lo hagas. Así que, creo que podemos depositar nuestra confianza en el Señor y decirle, Señor, estoy a tus órdenes para que tú me uses para un rey y gloria de tu nombre. Amén, amén, amén. Qué poderosas promesas nos estás compartiendo, Aurora. ¿Tienes alguna otra? Sí, la voy a dejar para el final. Primero voy a contar una nueva experiencia, no sé si sea el momento. Adelante, este es el momento, adelante. Ok. Bueno, voy a contar una experiencia. Yo trabajé por 33 años en la Universidad de Montemorelos para la Facultad de Ciencias de la Salud. Y hace bastantes años, quizá 20 tal vez, me ocurrió algo. Yo todo el tiempo fui un poco despistada, y a lo mejor todavía sigo siendo, despistada en el sentido de no traer siempre una bolsa, como lo hacen todas las mujeres. O traer una cartera, ir a la iglesia con una cartera. Casi siempre llevé las llaves en la mano, y un sábado, que llevé cartera, y llevaba ahí un dinero que había cambiado el viernes anterior, un cheque, y pues, no sé qué pasó por mi mente, pero llevé la cartera y llevé mi ofrenda. Salí de la iglesia, y como siempre, no andaba pendiente de la bolsa. Me di cuenta hasta el martes que había perdido mi bolsa. La busqué en toda la casa, en todos, y pues no hay mucho que buscar en la casa, ni quién mueva las cosas, puesto que vivo sola. Y empecé a llamar amigas, donde había estado el fin de semana, si es que yo habría dejado la bolsa en sus casas. Todos me dijeron que no. Así que yo me empecé a angustiar, porque dije, el dinero que pedí prestado ya lo perdí, y ahora qué voy a hacer. Me puse en oración, y le dije al Señor, Padre, no sé dónde dejé la bolsa. No sé, la verdad no lo sé. Y tú sabes que ahí está ese dinero que necesito para resolver algunas necesidades. Así que oré, y oré, y lloré. Y pasó el tiempo, la tarde, y yo no tuve respuesta. Ya casi para ocultar el sol, me puse a estudiar la lección de Escuela Sabática. En la recámara, y estaba estudiando, y le dije al Señor, Señor, no me puedo concentrar. Yo no puedo estudiar la lección ni la Biblia, porque estoy pensando en la bolsa. Por favor, Señor, mira, yo he hecho un pacto contigo, tú sabes que tengo un pacto en el fondo de inversión. Así que yo te pido que tengas misericordia de mí, y te pido, por favor, que envíes a mi ángel a buscar mi bolsa. Aurora, podrías decirnos brevemente qué es un fondo de inversión para tu auditorio. Ah, ok. Es una ofrenda que uno destina especialmente para obra misionera, pero que uno pone su fe en algún proyecto especial. Y uno hace ese fondo de inversión, pues en mi caso, desde el 87 a la fecha, estoy en el fondo de inversión. Amén. Porque mi madre me enseñó, ella tenía, en la huerta tenía un naranjo especial, el cual daba naranjas muy sabrosas. Y ella nos había enseñado, ocho, nueve años de edad, el que corte una naranja de ese árbol, debe llevar su ofrenda el sábado. Así que eran las mejores naranjas y, pues, yo aprendí con ella. Y, pues, a la fecha sigo igual. Yo le digo, señor, estoy en el fondo de inversión, cuídame de esta pandemia, por favor. Líbrame de esta plaga. Y, pues, Dios sabe, ¿verdad? Lo que él hace. Pero, bueno, si puedo continuar. Sí. ¿Qué pasó con tu bolsa? ¿Qué pasó con mi bolsa? Pues, bueno, yo le dije al señor, manda a mi ángel a buscar mi bolsa. Y yo no sé si fui atrevida al decirle eso al señor. Pero me levanté de la cama y me fui a preparar la cena. Estaba en la cocina, en la estufa, haciendo la cena. Y cuando sonó el timbre de la puerta a la casa, y salí a ver quién era, ya estaba oscuro. Y era una señorita. Y me dice, maestra Aurora, usted no me conoce, pero yo sí, permítame pasar a su casa. Yo traigo algo que es suyo, dijo su cartera. Allí están las tarjetas, están todo lo que tiene la tarjeta. No, no falta nada ahí. Ni un centavo falta en esa cartera. Le digo, pero ¿cómo? ¿Dónde tú la encontraste? ¿Dónde yo la dejé? Dice, la dejó en la iglesia. Mira nomás. Y le digo, pero ¿por qué esperaste hasta ahora, martes, desde el sábado? Pues no sé, maestra. No sé. Pero bueno. Pero a ver, dime, ¿por qué estás aquí ahora, a estas horas, ya oscuro? Dice, es que yo iba al dormitorio de señorita, yo iba a vender unos tacos. Dijo, y un personaje no me dejó entrar. Me dijo, vas a ir a llevar eso. A la maestra Aurora. Le dije, ¿así que tú conociste a mi ángel? Guau, yo estaba, me puse a llorar realmente. Dice, pues no me dejó entrar, dijo, ni la bicicleta, ni nada. Y regrésate. Así que me vine pedaleando oscuro hasta la casa. Y pues yo llore y llore, pues la emoción. Y entonces ya la senté, hablamos. Y me dijo, maestra, yo también tengo un ángel. Le dije, claro que sí tienes un ángel. Le dije, y ahora tú tuviste el privilegio de conocer el mío y yo no lo conozco. Yo solo le pedí a Dios que mandara a mí. Así que después de que hablamos, lloramos, subimos la bicicleta a la cajuela del carro y la llevé a su casa porque ya era noche. Y pues es una experiencia maravillosa. Amén, 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 amén. ¿Cuál es tu última promesa que nos ibas a compartir esta noche? La de Isaías 26.3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Amén, amén. Y yo les recomiendo que se aprendan de memoria esta promesa. Yo creo que para mí ha sido de gran bendición porque formo parte del grupo de guerreras de oración. Yo he aprendido con las hermanas muchas lecciones, muchas lecciones porque a veces yo me he sentido sumamente estresada, cansada, de tanto sufrimiento, de tanto dolor que llega a ese grupo. Y yo le he dicho, señor, yo no puedo con esto. Lo dejo a tus pies. Amén. Tú sabes qué vas a hacer. Si alguien está triste porque ha perdido un ser amado, abrázalo muy fuerte y dale la seguridad de la salvación. Amén. Si están enfermos, tú sabes, tócalos y permite que les dé la sanidad. Amén. Así que yo no sé si ya hay una lista de peticiones, pero esta noche ahora le corresponde al pastor Quillono y a su esposa que los pongamos en oración para que pronto se recuperen en su salud. Amén. Gracias, Aurora. Mientras enviamos nuestros pedidos de oración y agradecimiento al programa, vamos a escuchar el ministerio ser con una melodía maravillosa. Tu presencia. Amén. Escuchemos. Amén. ¿A dónde oiré de ti, Señor? De tu presencia santa Si subo al cielo allí estás En el Seol tú andas Si pudiera volar y habitar Sobre el vasto mar Aun tu mano allá Me guiará, me asirá Te alabaré, suprime Dios Tus obras son supremas Cada rincón de la creación Evoca tu presencia Maravillado estoy, Señor Mi alma lo sabe cantar Tú me formaste con poder Todo mi ser lo clama Cuán preciosos me son Pensamientos que hay en ti Jamás podré numerarlos Dios, oh Dios, vengo a ti Te alabaré, suprime Dios Tus obras son supremas Cada rincón de la creación Evoca tu presencia Desde la flor hasta el sol Tus obras son supremas Cada mañana al respirar Evoca tu presencia Siento tu presencia en mí Siento tu presencia en mí Siento tu presencia en mí Tú estás aquí Tú estás aquí Hoy estamos muy, muy contentos Y agradecidos a Dios Porque durante estos días Estamos cumpliendo tres años De salir al aire consecutivamente Cada semana Y mucha gente Ha manifestado su agradecimiento Porque los programas Los testimonios Que hemos escuchado Han fortalecido nuestra fe en oración Especialmente en estos tiempos De pandemia De soledad Y de angustia que vivimos Estamos muy agradecidos También Por la recuperación De Damaris de Juárez Quien salió muy bien De su operación Y está recuperándose en casita Un saludo para ellos También agradezco Delante de ustedes Por la recuperación De mi familia Especialmente de mi esposa Esta semana ha sido Una semana difícil La anterior también Pero esta un poco más Pero gracias a sus oraciones Y al apoyo constante De amigos y conocidos Por sus muestras de afecto Y de apoyo Mil gracias Nos hemos enfermado por COVID Pero gracias a Dios Estamos saliendo Con su ayuda y su poder Nadie debe de estar Sin orar Y nadie debe de estar Sin que se ore por él O por ella Debemos formar redes De oración y apoyo Debemos poner en las manos De Dios también A Patti Gutiérrez Quien nos han pedido Varias veces Para que oremos Por ella Paloma Da un agradecimiento Por un mes de vida De Jimena Méndez Montejo Amén Amén Lourdes Casillas Felicitaciones al programa Y damos gracias a Dios Por el tiempo que tienen Transmitiendo Amén Porque para mí Sé que para muchos Es una bendición Amén Porque fortalece nuestra fe Y alimenta nuestro espíritu Miriam Rodríguez Pide oración por el joven Giovanni Salazar Se encuentra hospitalizado Después de un accidente Y está muy delicado Vamos a estar orando Miriam Por este joven Giovanni Rosa María Agradezco a Dios Que aunque enfermé El Señor ha cuidado De mí Amén Y afortunadamente No me he sentido Tan mal Gracias también Por el cuidado Y protección Para mi hijo Y toda mi familia Amén Gloria a Dios Dalila Por la señora Debbie Ferguson Debbie Ferguson De Texas Y por José Manuel De Texas También Seguimos orando Por ellos Dalila No los vamos a dejar Porque tú Nos has pedido Y nos unimos A ti En oración Floridal Floridal Alma Pérez Dios les bendiga Grandemente Pido oración Pido oración por mis hijos Fanny y Rubén Por su vida espiritual Y emocional Y física Vamos a estar orando Por tus hijos Y yo creo que Toda madre Está ansiosa De que nos unamos Para orar por sus hijos También Gaby Gaby Por favor Oración por mi hermana Y su esposo Están muy mal Por COVID Urge sus oraciones Vamos A interceder Delante de Dios Gaby Para que Dios Obren Un milagro De acuerdo A su buena Voluntad Se llaman Salvadores Tanceli Tanceli Y Josefina Aguilar Leo Elena López Pide oración Porque Hay un delito Legal Que se ha Interpuesto Que Dios Haga su voluntad Vamos a estar orando Por esta situación Elena No sabemos Exactamente Los detalles Pero Dios Si sabe Vamos a pedirle A Dios Que Manifieste Su gracia En medio De ese De ese Momento Tan angustioso Salvador Rojas Pide oración Por su madre Blanca Desde el Salvador Los veo Por YouTube Un saludo Para ti Salvador Y vamos a estar orando Por tu mamita María Hernández Por favor Oren por mi hermana Nery Que tiene un problema Económico Vamos a estar orando Por Nery Deseo que oren Por Por mí Soy Francisco Caballero Desde Los Ángeles Lupita Lupita Oremos por la familia Y pide oración Y pide oración Por Norma 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 Medina Si pueden orar Por favor Por Alejandro Galán Medina Para que deje De tomar Y por toda La familia Galán Medina Y Medina Grajales También En alguna ocasión Hemos estado orando Hemos estado orando Por la familia Que tú nos has mencionado Norma Y continuaremos orando Por ellos Isabel Mendes Mendes Pido sus oraciones Por Blanca Sánchez Madrigal Le van a hacer Una cirugía De corazón Está en el IMSS De Guadalajara Vamos a unirnos Contigo Isabel Para orar Por Blanca Dice Pina Luis Gracias al Señor Por la salud De mi niño Isabel Mendes Sus oraciones Por Blanca Sánchez Dice Es ahí donde nos quedamos Vamos a estar orando Tere Contreras Por favor Pido que oren Por mi salud Florencia Almeida Por mis hijos José Raúl E Ismael Gladys Cuscano Pido oración Por mi esposo Adalberto Por su vida espiritual Alberto Meyer Erika Karina Vanessa Ronal Y mis nietas Fabiana Priscila Dayana Roderick Levi Muchas gracias María María Manrique Gracias por librarnos En esta pandemia Amén Amén Felicita Román Reyes Oremos por el Pastor Alegría Que tuvo cirugía Sí Gracias a Dios Tuvo su cirugía Lilia Gus Pide oración Por mis padres Lilia Gus Dice Oración Por la esposa De Florencio Que ayer Falleció Vamos a estar Orando Por la familia Por la doctora Por la doctora Magda Aguirre Pide oración Porque su voluntad Sea darme salud Física Y espiritual Amén Y muy agradecido Por la salud Concedida a algunas Personas A las que pusimos A las que pusimos En sus manos Amén Y Cela Sastre Oración Por los enfermos Por la esposa Del pastor Flores Que tiene un tumor Y está muy delicada De salud Por una amiga Que tiene cáncer En la matriz Y por mi mamá Para que su salud Se pueda restaurar Valentina Feli Pide oración Por mi sobrino Arturo Rosales Sandra Cubides Oración Por los pastores Ted Wilson Orlando Enamorado Que Dios Les inspire Cada momento Gudelia Alcántara Pide oración Por sus hijos Y por su primo Y Mario Alcántara Rosa María Ledesma Felicidades A todo el equipo Del programa Un momento De paz A las guerreras De oración Y al pastor Quillono Por su aniversario Gracias Dios Siga bendiciendo Este programa Dios los bendiga Mayola González Oren por mi hija Liz Está muy delicada De salud Nos unimos A ti Mayola Para orar Por tu hijita No la vamos A dejar Elba Mollinedo Le ruego Oración Por Antonia Díaz Está muy Delicada María Vázquez Oración Por José Que le quite La esquizofrenia Sandra Mi pedido Oración Es por la salud De quienes Hacen oraciones Especiales En este programa Gracias Felicidades Por estos años Cumplidos Bendito sea Dios Gracias al Eterno Por ello Porque el Espíritu Santo Continúe Trabajando Y recupere La salud Eso dice Roque Sosa Y dice acá Que conceda Las peticiones Que hay en el corazón De todos Y aquellas Guerreras De oración María Celia Sánchez Solicita oración Por Emerson Díaz Cuatro años De haberse Graduado De la universidad Y no encuentra Trabajo Vamos a estar Orando por él Emerson María Isabel Pide oración Por Jéssica Está entubada Por el COVID Vamos a estar Orando por ella Arturo Vázquez Saludos Desde Apisaco Por favor Incluyan A los esposos Ventura González Afectados por COVID Esto dice Elizabeth Bernal Ponce Vamos a estar Orando por estos Esposos Ventura Teresa Soto Pide oración Por Elsa Está pasando Por una situación Muy difícil En Atlanta Yoya Muy bien Pues vamos a orar Queridos Vamos a inclinar El rostro allá Donde estás Y yo le voy a pedir A Aurora Que por favor Dirija nuestras Estas peticiones Y agradecimientos A Dios Oremos Amante Padre Celestial Que tu morada Esté en los cielos Santificado Sea tu nombre Amén Queremos alabarte Señor Queremos expresar gratitud Por todas las bendiciones Recibidas Y por todas las misericordias Que recibimos cada día Amén Señor Gracias por dirigir este programa Amén Porque tu Señor Has alcanzado a muchas personas A través de él Esta noche Señor Hemos escuchado Una gran lista de peticiones Tu pueblo Tu pueblo Clama A ti Amén Tu pueblo No solamente Son estas peticiones Son En México En Cuba En Cuba Haití Afganistán En todo el mundo Señor Pero especialmente En esta noche Te ruego Que envíes Con celeridad A tus ángeles Para que traigan Sanidad Y respuesta A cada uno De nuestros hermanos Amén Señor Tu sabes La necesidad De cada uno Y tu sabes Lo que es mejor Para cada uno Te ruego Que en esta noche Padre Eres omnipotente Pongas tus manos Sobre cada enfermo Y les des la sanidad Amén Por favor Señor Te pido también Por Alexander Cruz Un jovencito Que está en Blue Mountain Y que está con COVID Te ruego Padre Que intervengas En su vida Y que le ayudes A confiar plenamente En ti Y saber Que muy pronto Se recuperará Por favor Padre Manifiesta Tu poder Y tu gracia En nuestras vidas Amén Amén Le damos las gracias Por habernos escuchado Porque sabemos Que ya viene Una respuesta Para cada necesidad Amén En el nombre De Jesús Amén Amén Gracias por la invitación Y gracias a ustedes Queridos amigos Porque ustedes Porque ustedes hacen posible Más sean conocidas Más sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios Con toda oración Y ruego Con acciones De gracias Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Amén 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 Amén